Consejería de Sanidad, a través del director general y gerente de atención primaria, don Antonio Alemani, ha cesado a cuatro directores de centros de salud, alegando haber gastado más dinero del presupuestado en 2013 para cubrir las plantillas necesarias para atender a la población de sus centros de salud. Dos de los directores, Paulino Cubero e Isabel Giraldés, de los centros de Carabanchel, general Ricardo y Fátima, respectivamente, tuvieron un papel muy destacado en la marea blanca, la protesta contra los planes de privatización sanitaria del Gobierno regional. Estos ceses son una agresión a todos los profesionales de atención primaria que durante año y medio han mantenido una firme defensa de nuestra sanidad pública, mientras que los que están al frente de ellas se dedicaban a denigrarla e intentar desmantelarla. Por ello, entendemos los ceses de estos directores como una clara medida de represalia. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal, primero, el rechazo a esta desafortunada, injusta e injustificable decisión y el apoyo a las peticiones que están realizando los trabajadores de los centros de salud, así como los vecinos y vecinas de la ciudad, solicitando a la Consejería de Sanidad la restitución de los cuatro directores en su cargo. Segundo, en caso de no producirse las readmisiones, exigimos la destitución de todos los cargos de máxima responsabilidad del Sermán involucrado en esta decisión. Tercero, exigimos la detención suficiente de recursos humanos y materiales en la sanidad pública para garantizar la cartera de servicio y la atención de calidad que se merece en la población. La enmienda propuesta por el Grupo de Unión Progresista y Democracia consiste en sustituir los puntos primero y segundo de la moción por otro único que diga. El Pleno del Ayuntamiento de Fuebla Brada insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que justifique de forma inmediata y de manera absolutamente clara los ceses de los cuatro directores de centros de salud. De no justificarlos, este Pleno exige la restitución inmediata en sus puestos a los cuatro directores cesados. Muchas gracias. Cuando un señor no cumple la normativa, no cumple los procedimientos y no cumple el presupuesto máximo que tiene autorizado por parte del Gobierno, como pudiera ser de la Comunidad de Madrid o pudiera ser, en este caso, el Gobierno de la ciudad, me gustaría a mí saber qué es lo que haría este Gobierno. Engaña cuando dice que estas personas exaltan los presupuestos asignados. Es verdad que los superan, pero lo que usted nos dice es que los presupuestos son generalizables para todos los centros, en primer lugar. En segundo lugar, el ocultamiento de las cifras que hace la Consejería de Sanidad respecto a cómo y cuánto y a cada partida presupuestaria asigna es absolutamente confuso. De manera que es bastante complicado poder decir dónde se sale y dónde no se sale un centro u otro. Claro, ¿ese coordinador de centro qué tiene que hacer para atender a los ciudadanos? ¿Dejar de atender a los ciudadanos o contratar o suplir las bajas? Han aparcado la privatización de los hospitales y ahora se están centrando en la atención primaria, tomando medidas arbitrarias con el único objetivo de castigar a los que se significan en su defensa. Se trata de represaliar a profesionales cuyo único delito es haber intentado garantizar una atención sanitaria de calidad. El tema de que hayamos presentado esta enmienda es porque esto es un asunto de ámbito autonómico. Es más, esto pertenece a la Comunidad de Madrid y a la Ciudad de Madrid. Y, además, le voy a demostrar que conozco incluso mejor que cualquiera de ustedes este problema. Porque, justamente, el de General Ricardo de Fátima es donde tienen mis padres asignados médicos de cabecera. Si conoce yo ese centro de salud. Mejor que cualquiera de ustedes, fijo. Y se ven los problemas que tiene porque me lo dicen. Oye, cada vez está la cosa peor. Paco, si me permite Paco, desde mi humilde alegación, evidentemente será el consejero el que traslade a la entidad competente, que en este caso, como bien dices, es la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid las respuestas oportunas. Se han pasado de la raya con el tema de los presupuestos, casualmente estos cuatro señores o estos cuatro directivos y la Comunidad de Madrid obra en consecuencia igual que ustedes. Ustedes tienen una noción de que las ciudades están por un lado, la comunidad está por otra. Unas son Estado, otras... Perdón, todos somos administración pública y Fuenlabrada no es una isla. Los coordinadores, que no se saltan ni un céntimo el presupuesto asignado, cargan sobre los demás, profesionales, todo el trabajo. Y así ocurre que yo pido cita para mi médico de cabecera y me lo dan para dentro de diez días. El Ricardo, en el 2013, ha tenido unos porcentajes, unos marcadores excelentes de asistencia. Y, además, ninguno de los centros que han destituido a los directores se han pasado del porcentaje de la media que tiene establecido atención primaria. Ninguno se ha pasado del 21% aproximado que es lo que tienen para contratación. Así que ya me contará por qué le han destituido a estos cuatro, precisamente. Y aquí no se está hablando que estos directores hayan estado hablando de beneficio propio, sino para que el servicio funcione correctamente. Y por eso se les ha cesado. O sea, hay una diferencia. Estoy esperando la carta del consejero que dijo que avisó, pero a lo mejor no me la ha mandado porque le pedí que a esa carta la acompañara con otra carta, que era el cumplimiento del compromiso con esta ciudad desde hace ya varios años para construir el nuevo centro de atención primaria del barrio Hospital Universidad y Vivero, que, como bien sabe, cedimos la parcela en el 2007. Como bien sabe, la presidenta de la Comunidad de Madrid aquí, con los medios de comunicación en público, dijo que, bueno, cómo no se iba a hacer ese centro de atención primaria. ¡Gracias!